buenos días a todos la receta de hoy es muy especial para mí no sólo porque es fácil cetogénica y riquísima sino también porque me la envió mi amiga tiziana así que tenéis que darle las gracias a ella para este contorno tan rico os lo voy a enseñar y tardaremos unos pocos minutos porque como os he dicho es muy fácil así que aprovecho de este vídeo para enseñaros después de la receta la parte antigua de estocolmo se llama gamla stan que significa ciudad vieja y es tan bonita que si no habéis viajado de esta ciudad estoy segura que la pondréis en vuestros planes porque la verdad es que es un espectáculo espero que os guste y que os quedáis viendo el vídeo hasta el final los ingredientes son una coliflor grande mantequilla salada y perejil además de lo que necesitas para sazonar aceite extra virgen de oliva sal y pimienta empezamos limpiando nuestra coliflor quitándole todas las hojas y la parte dura que está en el interior pero sin romperla porque la espera se tiene que quedar intacta para esta receta pon tu coliflor en una bandeja del horno o en un plato muy grande que se puede poner dentro del horno pero siempre con papel para hornear por debajo ahora es el momento de sazonar con sal pimienta y también un buen aceite extra virgen de oliva que es siempre un ingrediente muy importante en una dieta cetogénica porque está hecho con el 100% de grasa saludable ahora el vídeo ralentizado para enseñaros esta maravilla antes de cubrirla con otro papel para hornear ahora tenéis que cubrir con el papel para hornear nuestra esfera vegetal porque de esta forma el vapor que va a salir de la coliflor va a cocinarla también por dentro pero como habéis entendido es el momento de ponerlo en el horno que ya tiene que estar caliente a 200 grados centígrados que son más o menos unos 400 grados fahrenheit mientras esperamos podemos seguir preparando nuestra receta baja en hidratos de carbono y alta en grasa ahora es el momento de limpiar nuestro perejil fresco para preparar una salsa riquísima que pondremos encima de la coliflor es suficiente poner en una licuadora el perejil fresco junto con la mantequilla salada y completamente derretida ya pasaron 45 minutos y nuestra coliflor estará perfectamente tostada así que vamos a cogerla desde nuestro horno y quitamos el papel que está encima cubriéndola pero cuidado en no quemaros las manos ahora solo tendremos que ponerle encima nuestra riquísima salsa de mantequilla y perejil y poner la coliflor otra vez dentro el horno para unos 10 minutitos siempre a 200 grados centígrados que son aproximadamente unos 400 grados fahrenheit ponerle mantequilla encima es muy útil no solo porque nuestra coliflor estará aún más buena pero también porque así estará aún más cetogénica porque esta tenéis que acordaros que es una manera de comer con una alta cantidad de grasa y la mantequilla seguramente la tiene nuestra coliflor ya está y como podéis ver tiene una pinta espectacular podéis presentar este plato así como una pelota y seguramente vais a sorprender a todas las personas que están ahí con vosotros hoy no tengo invitados y preparé este contorno para mi familia como veis también es muy poquito para invitados así que decidí cortarlo para que sea más práctico pero en los dos casos que la vais a servir como una pelota o cortada tenéis siempre que ponerle la mantequilla que está en la bandeja por encima de manera que el plato tenga más grasa y sea más rico preparar un plato cetogénico que no parezca muy graso y que no le guste a la gente a veces es difícil pero el limón así como las hierbas aromáticas son de gran ayuda en este caso el perejil es un ingrediente muy importante para darle frescura al plato como ya sabéis o lo habréis entendido hoy no soy una experta en vídeos así que le di al botón del zoom por equivocación en mi teléfono antes de registrar la parte que sigue así me vais a ver con la cabeza cortada pero no pasa nada porque es la receta lo que importa de verdad espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis a mi canal nos vemos aquí con un vídeo que habla de dieta cetogénica en español cada miércoles pero también con el mismo vídeo el lunes en inglés y el viernes en italiano ahora como os prometí antes vamos juntos a visitar la ciudad vieja la parte vieja y el corazón de estoccolmo y espero que os guste tanto cuanto a mí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.